Música 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 Aquí estamos Música Abrimos Y Vamos a abrir los ases Perfecto Música 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 Ahí va Maravilloso Música 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 Ahora recibimos un 3P de Easy Fold Ahora sí, estamos a tope Bueno, confirmadme que se oye bien Uy, he foldado sin querer Pa, ya estamos En marcha Dama 6 Bueno, se puede llegar a defender Se puede llegar a defender Y aquí también 5 o 6 Se puede vetear, se puede foldear Y esta aquí, yo creo que vamos a Aunque el 7 es bastante bueno para nosotros Vamos a pasar Y vamos a bajar el sonido O sea, es muy raro que este señor Hazte sizing en este board que le favorece a este caballero Y yo tengo un blocker Y yo tengo un blocker Interesting Bueno, bueno, voy a foldearla Tampoco sé nada De este señor Si fold Y aquí vamos a hacer un 3P Bueno, vamos a pagar Bueno, vamos a pagar Aquí tenemos un jugador recreacional de detrás Bueno, en principio puedo dar favorable para estos dos Y sale veteando medio bote este caballero Posiblemente será jugador débil Y aquí no se nos ha perdido nada Así que vamos a foldear 6-4 Vamos a querer abrir en este metagame Seguro Y aquí recibimos a Rey Obviamente vamos a estar haciendo 3P Y vamos a querer hacer también Call for bet Y obviamente pagaremos el push Estamos bastante invertidos aquí Paga Board as dama 9 Rainbow Vamos a querer vetear bastante frecuentemente Vamos a empezar con Una apuesta muy pequeña Así que aquí vamos muy por delante O muy por detrás Queremos mantener su rango lo más amplio posible El 10 obviamente favorece bastante su rango de call Vamos a continuar con un sizing muy pequeño Porque aquí no veo demasiadas manos que vaya a querer convertir en blue Creo que todavía KQ y similares me van a seguir pagando Fondea que es un gran resultado Como estaba yendo el run out Y aquí Bueno Hace call call Creo que ahora podemos pagar una al 7 Nos da bastantes implitas Es bueno que tengamos el diamante Tiran cositas aquí Y nos hacen raise Cuando hace raise Un jugador regular Habiendo un recreacional en la mano Suele ser un rango bastante tight Esto sí que lo podemos poner aquí perfectamente Sin más Sin más Aquí a 5 podemos pagar o resubir Creo que vamos a pagar Aquí a 5 perdón Que no estábamos en la mano Estábamos pendientes de la otra Estaba pasando Aquí tenemos frecuencia mixta Es que el raise reduce bastantes flashes Tener as dama As jota A 10 son pocos combos Yo creo que merece bastante la pena Convertir esta mano en blue Bloqueo algo de array No creo que lo tenga Como en el jugador recreacional Y aquí una vez que cae esta Que no es muy favorable Vamos a hacer overbred Y que sea lo que Dios quiera Esto está totalmente out of line Pero bueno No he podido resistirlo Bueno señor Rexone in the house Boar ultra hiper mega favorable Aquí nos podemos inventar Bueno A ver De negar Algo de equity No nos viene ni tan mal Contra dos Rangos Y hay bastantes Poker Backdoors De todo tipo Y aquí Lo único que tiene sentido Sería 3-3 Obviamente Y luego Manos como J10 Sute O algo así Si de momento Vamos a pagar La verdad es que solo Haciendo esa línea Me cuadra 3-3 Y ahora Tengo que evaluar O sea Hacer check cal Con esta mano Es una puta mierda Y petear fino Puede estar Ok Que tendrá más EV El bet O el check Yo creo que el bet Va a tener más EV Vamos a hacer uno muy pequeño A8 Pues ya sabemos Que es un jugador recreacional Es que Ya está Vale Raise IP Overplay Y juega pasivo Tour IP Bueno pues hemos perdido Lo mínimo Contra esta mano Así que ni tan mal Ahí en ese river Hay que evaluar Si el EV Del Check Es superior Al EV Del bet Y viceversa Y bueno Hay que plantearse Las dos Va Recibimos Damas Contra jugador Recre Y aquí podemos hacer Creo que Este es Aisin Que no me equivoco Y aquí podemos hacer Por centros Aún Enth Voz Que está Para nosotros Y aquí podemos hacer Obviamente, y si veteo va a pagar bastantes manos peores, va a pagar todas las pokers por debajo del rey. Creo que un jugador recreacional me puede pagar a un tercio muchas manos peores y a medio bote igual. Creo que le rasco un poquito más, ¿sí? Creo que le rasco un poquito más, así. Bueno, aquí hemos hecho squeeze con rey-dama suited. Bueno, esto es un board donde vamos a poder hacer bastante check-raise. Él no ha impactado aquí, pero bastantes manos que veteen. Porque estamos en posiciones tight. Y creo que voy a jugar check-call y algo de check-push. Eso es lo bueno que pasa cuando... Ahora, obviamente, va a vetear todo el valor y va a vetear... Todos los faroles. Y vamos a intentar trapear en este tipo de situaciones. Aquí hemos hecho forward. Sale dama high. Vamos a vetear pequeño, obviamente. Y él ha chequeado back. Jotas. Vamos a intentar inducir algo de acción en un board. Bueno, cae el rey, obviamente. Aquí tenemos la opción de hacer B2 check. Creo que le damos ahora la oportunidad de ligar algo, tener algún farol. Porque un jugador débil no va a pagar ya Jotas, ni dieces, ni similares. Así que check-back. Creo que es bastante interesante. Y ahora podemos traquear a dieces. También. Yo creo que aquí el mejor play va a ser pequeño. Para cobrar de alguna dama o de Jotas. Y ya no va a sobear el valor igualmente. Si quiere vestir de torero, pues... Que adelante, no se lo prohibimos. Bueno, a ver qué nos paga. Vamos a apagar al Zamasu. Bueno, buen resultado. Es que... Vamos. Vamos a apagar al Zamasu. Vamos a apagar al Zamasu. a ver que pasa, se me ha proleado el PC o que funcione EasyFold, bueno, aquí no me disgusta el 3B, un poquito de Explode y aquí tengo que elegir entre, puedo elegir perfectamente VT, se puede chequear alguna frecuencia este combo, ahora si veteamos, obviamente estamos apuntando a 8 a las Pockets y algún Ash High, Ash J suited, Ash 10 suited que tienen que foldear, que bloqueamos algo de Ash 10 yo creo que con este pet eliminamos bastante y todavía tenemos algo de equity con el lado no crees que Titanes, hablando de una mano en particular sus Pockets chequean ya que hay que escalar una carta, sí, sí, o sea, tienes razón lo que tú dices, pero y me parece muy buena línea la que propones, de hecho es una de las que haré con bastante frecuencia en ese mismo spot pero bueno, esta vez he elegido la otra y creo que la que propone Titanes es superior así que creo que la tuya tiene más EV bueno, aquí vamos a hacer un 3B con A10 Polar y aquí vamos a hacer 3B con J10 suited la verdad es que es un board muy 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 seco en el cual vamos a vetear con mucha frecuencia bueno, al ser una de bajas le favorece a su rango, así que vamos a elegir check y una vez cae el 10 tengo que elegir si es superior el bet o el check la verdad es que no me paga ninguna mano mejor una SDH para tener algunos claps la única esperanza aquí es que tenga alguna Pocket sin que decida cogerse el showdown 9-9-8-8 sin ningún perejil, a ver si es posible y parece que va por Zimbalue y no gano a ningún Zimbalue yo creo que una mano como Array, si no la forbetea hubiera beteado y aquí podría hacer check push pero creo que no me va a creer demasiado así que voy a foldearlo muy buena señora Moros, in the house también bueno, buena gente por aquí en el streaming cracks titanes, no se si es streamer también, creo que le conozco no se si hicimos una entrevista un día, de las pocas que he hecho señor argentino y bueno, aquí tenemos 8, obviamente es una mano que va a pagar always nos vamos a un flop rainbow con dos cartas altas y una baja sizing esperado y 8 pero este sizing debe continuar 100 así que paguemos pues aquí el rango de raise 0 prácticamente una vez sale me favorece bastante y ahora tengo que pensar si puedo tirar alguna mano mejor creo que no puedo vetear la voz protección puede que sí contra give ups que give ups tiene yo bloqueo encima alguno 4 o 5 susten no va a tener 8 o 9 start 9 o 10 o sea que aquí give ups give ups no tiene y no creo que tiene ni a una pocket mejor obviamente o sea que voy ganando a 6x las pockets así que creo que el check pack en esta ocasión es bastante razonable aquí 8 se beneficia de ganar a toda la parte baja de pockets y lo estoy consiguiendo y luego convertirla en farol no tiene mucho sentido así que vamos al showdown y todos contentos que me ha sirveteado ok interesting open open bueno abrimos por aquí y por allá bueno abrimos bueno abrimos voy a poner también la panorámica así si hay algún replay pues lo podemos ver o la vez se trivetea pongo el replay y contentos no o directa del usar ras la verdad es que a veces tremear y jugar es toda una aventura vamos a hacer open race bueno voy a dar terrible para nuestro rango y para nuestra mano así que aquí vamos a foldear y entre tanto abrimos en early a7 suited también vamos a foldear y si call con dama 8 bueno tenemos damas high con backdoor todo ver cara al board la dama vale algo así que potencialmente continuaremos y más contra este sizing un turno ayuda bueno tenemos dama 8 pero no tiro ningún a high no tiro ni rey high seguro pero vamos bueno y ahora ya y ya vete aquí o sea va a tener las muy muy frecuentemente Bulubt horas no sé si hay cortes en la emisión así que esto a ver si se te ve todo bien vamos a hacer un 3B generoso este amigo mío Lucy Guzzi, igual obviamente Cold, aquí espero Poket bajas y algún Chai Velas Tira algunas randoms de 79 Calla Velas Y... Clin ClinAcon Vamos, que hacía tiempo que en esta casa no se oían los Clin Clin�en Clin Clin Como me gusta el sonido del Kling Kling Me pone Me sube la bilirubina Bueno Interacting board Interacting board Interacting board Podemos empezar con un bet Y ahora que cae el 2 creo que podemos hacer algún overhead Tengo muchas manos fuertes aquí Y tiene bastantes floats Así que para casita Para casa Floating Like a champion Bueno Kling Kling Ha llegado Está de vuelta Aquí Esta es bastante tricky Esta mano Tricky 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 Así que Vamos a randomizarla Y vamos a hacer 80% Aproximo Bueno Completa El show Y ahora tengo que decidir Si veto check La verdad es que va a tener Más manos hechas Porque Yo Bloqueo un backdoor Si tengo que decir Si vetear o chequear Creo que voy a hacer check Bueno La verdad es que este sizing No puedo foldear En teoría Y en práctica Tampoco Puede tener manos peores Incluso haciendo un balufo Para que yo le pague Es posible LOL WTF Esa mano flota En ese board A ese sizing I'm not sure I'm not sure Bro Thank you Titanepop Bueno Aquí tenemos Moros Y el señor Titaneo Pekka Pasaros por sus canales Reisy Daisy Obviamente Open race Os sigo Os trato de leer A cada rato El creador Open race Open race No me cuento nada Ahora esta de los 6 My friends Vamos a hacer O R Quizás a 2 y medio Contra este señor Insta fold Panorámica Y vamos a hacer Y vamos a hacer O R A5 Off Y también tenemos A J En la de arriba Vamos a ir centrándonos En cada cual Aquí se puede hacer Sizing pequeño Perfectamente Perfectamente Y aquí también Son 2 boards Que puedes hacer Sizing pequeño Bueno A5 es una manera Vamos a hacer P-Fault Sin más Fácil Y aquí Se completa Escalera Hay algunas Jotas peores Voy a continuar Beteando 9x Puedes pagarme Bueno Al fin Aquí tenemos Una situación La verdad Puedo pagar Nada favorable Muy favorable Para IP Y aquí Creo que podemos abrir Perfectamente Perfectamente Y tenemos Un fofa Hoy dos mesitas Que no quiero Saturation Creo que Intento leer Y a veces Se va Vale Todo Tranquilito Bueno Bueno Por nada Paciencia Cuando estamos Un poquito Cardhead Seguimos Bueno 9x8 Creo que Esta es In the mix Una mano Que está In the mix Y con este Entorno De Ray Creo que La voy a Llegar A foldear La puedo pagar Algunas veces Pero bueno Vamos a foldearla Así también Bueno Seguimos No sé cuántas entradas Ahora está un poco lento Hay 43 en este momento Debería estar bien Todo esto Son folds Pico 2 Fold Está el torri In the house El torretas Tenemos un par de manitas Que vamos a poder jugar El poder es Extremadamente favorable Para nosotros Creo que podemos jugar Sizing muy pequeño El señor Foldea Y aquí Contra dos jugadores Este señor Es francés Posiblemente Un jugador Recreacional Vamos a hacer Cheffold Y entre tanto Nos vamos a centrar En 9x8 Desde MP Y aquí Hemos dicho Vamos a jugar Cheffold Así que sin más Hasta luego Maribel 7-9 Contra Dos regulares Creo que Fold Esta mano también 5-5 En MP Fold Soy un need Joder De niteo Voy bien Vamos a abrir Aquí Y aquí Vamos a Defender Jugar Favorable Para IP De bastante V Así que Vamos a empezar Haciendo Cheffold El 4 La verdad Es bastante Razonable Para nuestro Rango Vamos a tener 4-4 Obviamente Y aquí Puedo elegir Dos Sizing Y creo Que me gusta El overbet Creo que Van a tender A pagarme De más Así que Voy a hacerle Un overbet Aquí Creo que Tengo La mejor Topper Y hay Bastantes Boosteds Así que Explotativamente Hablando Puede ser Superior A ver si La baja La baja Si 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 Paga Esa Explotado My Friend Wui Me gusta Hacer El 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 Tonto Lado Bueno Aquí Tenemos Un board Se puede Chequear Bastante 9 Estos Chequen Bastante Guay Una vez Que El señor Valles No apuesta Tengo que Decir Si Necesito Protección O No O No Creo Que Este Size Me va A pagar Todas Las Pockets Más Grande No Quiero Hacerlo Pero Creo Que Este Es El Mayor El Size Más Grande Me Puedo Pagar Una Pocket Y Ahora Creo Que No Esto Esto Es 88 All Day La Inmensa Mayoría De Las Veces Es 88 Fácil 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 No No Me Creo Que Tenga Suficientes Faroles Ni De Coña Bueno Aquí Estamos Contra Dos Recreaciones En Un Board J 72 Más Jodida Esta Porque Chequear Es Basura Vetear Es Basura Vamos A Rezar Para que Vaya Check Check Medio Bote Y Paga Uff Bueno No 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 Vamos A Metere En Fregados Nuestro BV No Viene De Farole A Aquí Tuviremos Pack Do Equity Me Gusta Más El Check Rise Pero I'm Going A Fold I'm Going Mmm Mmm Buenas Dama Obviamente Easy Peasy 10 9 Es Una Mano Que Está Muy Poco Que Voy A Foldear Con Este Rake La verdad es que ha pagado una Fanta muy seria aquí eh Con el As Eh Con el As Aquí vamos a hacer Flat Ya que tenemos un Recre por detrás I like it Decidimos el Squeezy Weezy Y bueno 6 se puede pagar algunas veces Creo que voy a foldear Creo que tendrá squeeze de menos Sobre todo Con el Recre por detroit Lo bueno es la parte especulativa Ya que está incentivada a pagar Para que entre él Así que Ahí estamos 3-3 Y dama-dama Dama-dama Sale un flop bastante atractivillo 6-6 5-5 Van a estar siempre 6-5 Trang casi siempre 10 Puede que esté O sea que mis damas quieren vetear bastante a menudo Vamos a elegir un sizing esta vez Por randomizer Altito Cae el 8 Y tengo la pica Lo que pasa es que él no tiene Flots Va a tener más veces 10x Y es de donde viene nuestro value Así que creo que voy a overbetear de nuevo Tiene sentido con damas Obviamente Va a tener bastante 10 9-J 10-dama 10 Y rey 10 As 10 Algunas veces Y las demás va a estar casi siempre Y fondea Aquí vamos a tratar de llegar al showdown Contra Blissey Sponsor Y aquí nos queda más remedio que Foldear Aquí no creo que una high Esta gente se lo empiece a convertir en blue Para estos sizes Easy fold Y aquí damas vamos a hacer 3-bet Que cortáis Bueno En este board No voy a querer jugar cercano al bote Así que vamos a hacer algo así Ahí se puede vetear pequeño Bueno Podría hacer varios sizes Como queráis 5-off Bueno Antes de este mini 3-bet Vamos a apagar Encantados Y gastamos algo más deep Y aquí creo que me gusta el check-raise Estos mini-bet Suelen ser Manos que no son mega-premiums Vale El peso Está más en algo especulativo Va a tener más flash draws de la cuen Y ahora Se ha jodido el invento Cuántas Jotas tiene pasando Que me voy a vetear Necesito algo de protección Tengo Puedo sacar algo de balúe Vamos a vetear estos 3-es Cae el 7 Y ya tengo que decidir Si me va a palufear la Jotas O tiene demasiadas overcasts boosteadas Es un recreo Creo que voy a intentar ganarle más dinero con el check Las veces que BT le gano más Obviamente pasará algunas Pero bueno La vida no es ideal Y ahora este sizing Yo creo que no puedo llegar a pagar algo así Así que vamos a por ello ¡Yay! Pagó, pagó, pagó Vamos al que lleva el señor ¡Ah sí! ¿Será cabrón? Le he ganado lo mínimo Debe ser regular Porque para que me chequee Bueno, regular Joder, si ha hecho el 3-es mínimo ¿Será cabrón? ¿Cómo me has chequeado Perro viejo? Esa mano en el flop Canalla Bueno, lo hemos sacado bastante Está bastante bien Así que Tampoco Nos podemos quejar Pero joder Vaya Vaya historia Bueno Aquí en este board Vamos a crepetear bastante Y creo que podemos hacer sizing pequeño Aquí No me va a cherraisear lo suficiente Ni de coña Bloqueamos las damas Y ahora tengo que decidir Si cobrar equity O sea Manos mejores No voy a tirar No creo que vaya a foldear Las pockets en un 4 La verdad Y bloqueo flash draws Etcétera Y tiene sentido En mucha parte En el rango acept Check Y ahora lo que tiene Boosted Boosted No va a tener Yo tengo un fold fácil Creo Sin más No me veo barreleando Ese turn No parece Ideal Y ahora Bueno Tengo aquí Esta Dama 8 Que obviamente Quiere hacer Bet Vamos a elegir Hemos randomizado Ha salido este sizing Mi foldea De lujo Vamos a elegir chavales bueno no sé si os está gustando la sesión así sin hud y tal así que espero que estéis disfrutando tanto como yo la mano es el gol hacía tiempo que nos trimeaba y he pasado un par de semanas bastante jodidillas teniendo que atender otros temas que me han causado bastante estrés de hecho todavía estoy bastante cansado y no estoy siendo capaz de recuperarme durmiendo bastante mal y bueno aquí vamos a hacer un 3d así estándar porque prácticamente ya comité fuerte obviamente para este board vamos a hacer cheque obvio y dejar que nos farole carlitros vamos a seguir chequeando todavía podemos meter el stack dentro nada ya vamos a hacer push tiene 88 bien por él puede pagar alguna mano peor bueno debería haber esperado un poco no me esperaba ni siquiera hostia cabrón a mi mamá no se da canalla el tío muy bien carlitros hombre aquí un forbes sería un puto desastre que tengo en posición una mano preciosa un recre qué más se le puede pedir a la vida por pero yo aquí tengo muchísimas manos fuertes lo que pasa que tampoco consigo demasiado con mías dama hay así que vamos a hacer cheque ahora tenemos un combo dro no es de escalera nats pero sí bueno aquí aquí no me disgusta petear puedo pagar rice así que sí sin problemas y tiene sentido así que voy a hacer bet no será una putada pero bueno la vida no es ideal obvio que no puedo conseguir algunos false suficientes aquí y bueno para carlitros y la verdad que carlitros antes me pasó manos fuertes creo que voy a chequear y rendir la mano bueno lástima 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 bueno ochos a ver qué pasa decirme si comentarme abajo si hubierais blufeado esta mano de atama contra el jugador recreacional la línea como se ha desarrollado o simplemente si ni siquiera me te haría y el tú así que espero que comentéis abajo también me gustaría que me comentase y si qué opináis de los juz y poco más y aquí vamos a hacer fall con rey 9 y aquí vamos a hacer fall con rey 9 vamos a abrir j10 off vamos a abrir j10 off 10 y aquí paga bastante a menudo así que sí vamos a pagar en este board nuestra frecuencia de flop va a ser mínima vamos a ver el sizing que elige a este sizing podemos pagar obvio cae la dama que bastante bastante nuestro rango 4 o 5 generalmente es 3 bet aquí la verdad es que con 10 no necesitamos protección de ningún tipo pero vamos a hacer check nada que esta mano no la quiero convertir en plus pet check pet para o sea si él realmente no sé que quiere tirar aquí nada que no le gane con rey high bet check pot bet check pot bet check pot si no hace falta no bet check pot o sea es para cobrar con una dama no sé me voy a poner dos subte vamos a hacer o r vamos a hacer o r nos hace 3 bet de un recre bastante agro así que vamos a foldear aquí no es la mano con la cual queramos hacer 4 bets esta la vamos a abrir bueno bastante nice vamos a hacer un sizing pequeño en esta ocasión caelas hace bastante agro el hombre así que vamos a hacer un bet pequeño a ver si se está bloqueando rango de calas sino que menta un poco no ha habido suerte bueno el señor roganta in the house furalin también anda por ahí la buena gente todos parte de la familia bueno ases que pena que pena los ases citos eh que pena 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 7 10 obviamente no está esto da poco bueno tenemos as rey que obviamente vamos a hacer un 3 beticlo como no foldean conseguimos 5 9 2 todo folds 9 10 contratar posiciones va a ser este señor parece jugador regular así que de momento le vamos a poner de regular j10 con tres jugadores recrees la verdad que pero gonsa gonsa le gusta al mambo 5 estrellas y nada no podemos continuar desafortunadamente y así es tampoco van a seguimos tranquilos a lo nuestro y así es que open race Leo por aquí, aumento todo RACS así que no puedo continuar A este A3, bueno vamos a hacer un RALL, RACE OVER LIMPER A 3,5, a quien le gusta a 4, a 5, depende un poco de quien haya por detrás y tal Bueno, aquí tenéis el tip del día, pensarme, decirme que pensáis de los LIMP RE-RISES de jugadores recreacionales Comentadlo abajo y me decís que opináis A estos pinchitos Bueno, voy a dar Dama 5-6, bloqueo a Dama, Rey-Dama off para estar Podemos empezar haciendo este sizing, me gusta El 7 es extremadamente favorable para él, sale beteando instantáneo A este sizing, bueno, de momento vamos a apagar Y cae el 3 que ya le mejora mucho, si ya con alguna Dama ha hecho eso ahora ganamos Y bueno, de lo demás creo que no merece la pena el bet Aquí vamos a jugar check, ya ha tocado check, ya tenemos valor de showdown Vamos a pagar una con la plusvalía, aquí vamos a hacer call nada más Y a ver que pasa aquí en esta Aquí de momento vamos a hacer check call Y aquí vamos a hacer fall fácil Y bueno, vamos a ir a esta mano Array suele ser un buen black catcher Bueno, y creo que es posible que me bluffe el Ash a menudo Así que voy a chequear, tengo un catcher muy robusto Va a tener a Dama, Array también Y poco más, no creo que tenga muchos triquismos en esta línea 6-7 Checa mixtoso, bueno, checa mixtoso Que lleva 8-8 8-8, está bien 8-8 is good It's a fine play Vamos a abrir 6-5 Muy ocasionalmente Obviamente este board se puede vetear a menudo A ver, otras veces no A ver si a veces no Vamos a chequear esta vez Aquí vamos a jugar check call o check race Vamos a randomizar Check race ha tocado O check race Lástima Lástima Bueno, aquí pagamos contra medio bote No sé si se ha visto esa mano Y aquí vamos a hacer fall contra un short Y contra un regular Ya terminamos la sesión que llevamos una horita Creo que está bastante guay Una horita Y nada, gente Muchísimas gracias por estar hoy conmigo Si me encuentro un poquito más despejado Igual hago algo hoy Pero definitivamente Voy a estar por aquí Entre viernes Sábado y domingo Estaré por aquí Así que por lo menos un par de veces Echaba mucho de menos el streaming de nuevo E interactuar con vosotros Así que nos vemos Muy pronto, gente Chao